Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Bueno, ya tenemos disponible el resumen para verlo todos y analizarlo con todas las imágenes de lo que ha sido este Cacereño 0 Real Madrid 1. Tenéis un vídeo que dice nada más terminar el partido, del partido, en caliente, y aquí vamos a analizar un poquito más. Y ojo, vamos a escuchar luego a Carlo Ancelotti tras el partido porque me parece que dice cosas muy interesantes. Pero bueno, vamos ya con el resumen. Aquí lo tenemos ya, amigos de Mundo Maldini. Cacereño 0 Real Madrid 1, en el Príncipe Felipe de Cáceres, 16 de final, a partido único. Por cierto, que el sorteo es el próximo sábado, a la 1 de la tarde. En el vídeo que he hecho hace un rato ya os he puesto las alineaciones, el 11 del Madrid, que ya sabéis, salió con bastantes jugadores no tan habituales. Esta es una ocasión para Marco Asensio. La pelota es un gol de Lucas Vázquez con la izquierda, pero era fuera de juego, yo creo que bastante claro, de Marco Asensio. Es evidente que el campo estaba bastante mal. Es evidente que el estado del césped era malo y eso ha perjudicado al Real Madrid, por supuesto. Pero también hay que decir que el Madrid ha jugado un partido muy flojo, muy discreto. Luego, insisto, vamos a escuchar a Carlo Ancelotti y vamos a analizar sus palabras. Ahí tenemos a Carlo Ancelotti. Ha estado horrible Eden Hazard. Yo decía antes, es perpéntico Eden Hazard en el partido, en el vídeo anterior. Este disparo que atrapa bien Noonin. El Madrid salió con Choameni y con Camavinga, que no ha estado bien tampoco, y con Ceballos, que creo que ha perdido una buena oportunidad. Y el Cacereño ha sido un equipo que ha presionado muy arriba y ha presionado bastante bien. Y ha complicado mucho la salida del Madrid. Entre eso y lo mal que estaba el campo, pues le ha costado mucho al Madrid. Odriozola ha sido lateral izquierdo. Se lesiona en esta jugada. Odriozola, mala suerte para Odriozola, que la verdad que el Madrid prácticamente no está jugando. En este partido podía jugar. Vallejo ha salido del lateral izquierdo para suplir a Odriozola. Y estamos viendo de lo poquito que ha hecho el Madrid. Este es Asensio ya en la segunda parte, ese disparo. El Madrid no es que sufriera mucho, porque tampoco creo que hacía ocasiones claras el Cacereño, pero es verdad que el equipo le costaba mucho llegar y prácticamente no salía. Hasta que esta es la jugada de Rodrigo. Fijaos la maravilla que hace Rodrigo. Ese slalom perfecto y ese golazo. Y ese homenaje a Pelé, haciendo ese gesto ahí con las manos. Tenemos un gesto ahí hacia el cielo con las manos de Rodrigo, haciendo este homenaje a Pelé, por supuesto. Y era el 0-1, un golazo espectacular de Rodrigo, que cambió de posición al entrar el uruguayo Álvaro, como delantero centro. Y nos dejó este golazo que fue, de largo, lo mejor del partido. Yo decía que fue casi como de otro partido este gol de Rodrigo, porque sinceramente el Madrid no había hecho demasiado. Ahí está el gesto. Ahora sí lo vemos. El gesto de Rodrigo al cielo, recordando el homenaje a Pelé. Este remate fuera de Álvaro, del uruguayo, al que veremos en el sudamericano sub-20 con la celeste uruguaya. Está en la lista, por supuesto. Y así terminó el partido. 0-1 para el Real Madrid, que se clasifica. Yo diría que con apuros, con un partido bastante decepcionante, bastante malo. Bastante flojo del Madrid, pero victoria con un golazo, ya digo, de otro partido de Rodrigo, que ha sido el mejor, sin duda, del Real Madrid. Ahí están los jugadores del Cacereño también, agradeciendo al público todo lo que le ha dado al público, todo lo que ha tenido, porque ha sido un público que ha apoyado siempre al equipo. Vamos a escuchar a Carlo Ancelotti después del partido, porque, a ver, es muy interesante la primera respuesta, y luego me quiero detener un poquito a analizarlo. Vamos a escuchar a Carlo Ancelotti. No se puede jugar al fútbol. Esto para mí no es fútbol, no es el fútbol. Es un otro deporte bonito, porque equipos pequeños pueden luchar, competir con equipos más grandes. Es bueno para la afición, pero también el aficionado quiere ver jugar al fútbol. Estoy bastante de acuerdo con Carlo Ancelotti en una cosa, y es que evidentemente no se puede jugar como a él le gusta en un campo así, pero también es fútbol, eso también es fútbol. Carlo Ancelotti ha jugado partidos, seguramente cuando era futbolista, en campos peores en el fútbol italiano. Lo que pasa es que, claro, el Madrid se ha visto obligado a jugar algo que no le gusta, jugar muy en largo, y es verdad que los jugadores máximos del Madrid no han podido aparecer. Pero yo creo que también esto forma parte del fútbol, ese tipo de partidos, y por eso la Copa del Rey también tiene, en cierto modo, esta grandeza, esta belleza en cierto sentido. Vamos a seguir escuchando a... Ojo, yo prefiero, por supuesto, siempre prefiero que los campos estén perfectos, que nadie me confunda mis palabras, pero tiene cierto aliciente también que un partido así, los equipos tan grandes, tengan que, de alguna forma, modificar su juego y adaptarse a las circunstancias. Y eso también hace grande a un equipo. Vamos a seguir escuchando a Carlo Ancelotti. Sí, sí, ha hecho una jugada fantástica. Por el resto, ha sido un partido igualado, competido, mucha lucha, mucho balón largo, no se podía hacer de otra manera. Creo que el equipo ha cumplido, soy muy satisfecho, que por haber jugado un partido al cual no estamos acostumbrados, y al final lo hemos cumplido. A mí me ha gustado, es difícil evaluar individualmente el partido de los jugadores, no solo de las armas de todos, porque era imposible jugar. Hemos, como he dicho, jugado un partido que no estamos acostumbrados, un partido de balón largo, inevitablemente los jugadores más pequeños, como Hazard, como Rodrigo, sufren este tipo de partidos, pero él ha cumplido, el tiempo que ha jugado ha cumplido, ha hecho lo que tenía que hacer. No, no, en ningún momento, es verdad que, como he dicho, ha sido un partido competido igualado, porque la calidad, la mejor calidad individual que tenemos ha parado con un chespe donde no se podía jugar al balón raso. Entonces hemos jugado balón largo, he intentado de jugarlo, no es nuestro costumbre jugar así, pero nos hemos adoptado bien. Bueno, estoy de acuerdo en Ancelotti en lo del césped, por supuesto, a mí no me ha gustado nada el partido de Hazard, le intenta justificar un poquito, que si Hazard, que si el campo, que si... pero realmente yo creo que el Particante no intentó ni participar, ha hecho un partido horroroso, Hazard, no ha sido un buen partido el Madrid, es evidente que también tiene sentido justificar todo esto en el mal estado del campo, pero yo creo que hay jugadores que podrían haber hecho mucho más de lo que han hecho. En cualquier caso el Madrid se clasifica, mañana juega el Barça también contra el Intercity, en el campo del Hércules, en el Rico Pérez, en un estado bastante mejor del césped, eso sí que es cierto que va a beneficiar al Barça, ya veremos, tendremos también el resumen de ese partido del Barça y algunas cositas más de Copa. Un abrazo, chao, 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 chao.